vamos a ver pero la por lo menos la vecina por la cámara pero ya está y ahora vamos a ver 7 las siete y los 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 El hombre ha venido a la cárcel de la cárcel en las cárceles. El hombre ha venido a la cárcel en las cárceles. La cárcel tenía un abogado de la cárcel en las cárceles. ¿De qué le dejó mal una vez la cárcel? 50 millones para el comisario o para la fiscal o para la jueza documento para la fotocopia el problema la familia olivera La familia Lidera va a hacer 10 años. ¿Esa era la de Nueva? ¿Después hay oído? ¿Esa era la de Nueva? No, 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 no. ¿Esa era la de Nueva? Pablo Lidera Pieto. ¿Cuántos años? 72 años.